Bienvenidos parceros a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien y hoy volvemos con los videos mejorando el full Liverpool Les recuerdo que actualmente estamos creando un equipo full Liverpool y han salido varias cartas que nos pueden servir mucho Así que en este video vamos a gastar unas buenas monedas, vamos a hacer unos buenos fichajes y vamos a mejorar entonces la plantilla Si les gusta este tipo de videos haciendo fichajes, haciendo mejoras, dejen bastantes likes para que me lo hagan saber Y si son nuevos se pueden suscribir que se agradece mucho Espero que les guste mucho el video y vamos a comenzar entonces Pero antes les quiero recordar de que estamos muy cerca a que salgan los TOTS en el FIFA Mobile 22 Que se trata del equipo de la temporada, en donde salen los mejores jugadores de cada liga Y en la Premier League hay bastantes cartas del Liverpool que podrían salir Así que creo que va a ser un gran evento para nosotros para conseguir jugadores y para mejorar el full Y ahora si vamos entonces a comenzar con los fichajes y las mejoras Vamos a ir entonces directamente por acá al mercado Ya que si vamos al mercado nos damos cuenta que tenemos dos órdenes de compra Acabamos de comprar dos jugadores así que vamos a ver de quién estamos hablando Y tenemos entonces que gastamos por acá unas buenas monedas Fichando a Alisson en media 94 de la UEFA Champions League Lo fichamos por 18 millones de monedas Bastante para este portero Seguramente también salga Alisson TOTS y cuando salga Alisson TOTS Este va a quedar el precio Y gastamos 3 millones de monedas Fichando a Robertson del equipo de la semana que acaba de salir Y es un poco mejor al que tenemos Así que todo sea por mejorar el equipo Vamos entonces a darle por acá a pedir jugadores Y nos damos cuenta de que nos gastamos 22 millones de monedas Más de 22 millones de monedas En estos dos fichajes que vienen geniales para la plantilla Vamos a darle entonces por aquí confirmar Y vamonos directamente a meter a estos jugadores al equipo titular A traspasar rangos Y luego de esto se viene otro fichaje muy top Y para el cual creo que voy a necesitar asesoría o ayuda de ustedes Sacamos entonces a este Alisson que tenemos por acá en media 91 Metemos al Alisson de Champions Pueden ver que le pega una barrida en estadísticas de todo El Alisson normal tiene 99 estiradas Este tiene 108 El Alisson normal tiene 94 paradas Este tiene 102 Este tiene 112 reflejos Y este 113 Así que bueno creo que es muy superior este Alisson Y lo vamos a meter entonces Y le vamos a traspasar los rangos al Alisson nuevo Vamos entonces a ir por acá Buscamos a este Le damos en detalles Le damos por acá donde dice creo que es entrenar Le damos donde dice transferir nivel de entrenamiento Y seleccionamos entonces al Alisson nuevo Para transferirle esos rangos Cuesta 132 puntos de transferencia Le damos entonces y le transferimos esos 10 rangos a Alisson Para llevarlo a media 96 Ya vamos a pasar entonces a ver como quedan esas estadísticas Del Alisson de Champions También lo vamos a pasar a probar en un partido Por acá lo tenemos entonces Números muy buenos, muy interesantes Yo podría decir que es uno de los mejores porteros del juego actualmente Tiene que estar en un top 5 de mejores porteros Miren los reflejos, las paradas Todavía falta mejorar el refuerzo y habilidad Vamos a ver si lo podemos llevar a 11 o 12 Ese refuerzo de reflejos Que le sube los reflejos, la estirada y las paradas Importante, obviamente es muy importante para un portero Nivel 10 Vamos a ver si lo podemos llevar al nivel 11 Perfecto Y tenemos entonces a Alisson con media 96 10 rangos y 11 de refuerzo de habilidad Así que darían sus números Me gusta mucho Y lo vamos a pasar a probar entonces en unos minutos Y ahora sacamos a Robertson Sacamos a Robertson Y metemos a Robertson Vamos a ver estadísticas Comparándolos a ver que tal Son muy similares La verdad no sé si este Robertson sea mejor No sé Yo pensaría que es un poco mejor Vamos a ver en ritmo pierde Gana en Pierde en defensa Bueno no sé A ver comparemos por acá Ganan aceleración Vamos a ver en estadísticas defensivas que tal Ganan entrada agresiva Bueno no sé si sea mejor Pero igual lo voy a poner de titular Porque es una carta más actualizada Para más tiene el uniforme rojo Que me gusta más Y le vamos entonces a transferir esos rangos del Robertson Viejo Vamos a darle por acá Detalles Vamos a darle a entrenar Transferir nivel de entrenamiento Perfecto Y seleccionamos entonces al Robertson Para traspasarle esos 10 rangos Y llevar a Robertson a media 93 Así que haría entonces Robertson Mejorado a media 93 Y vamos a pasar entonces a ver las estadísticas de Robertson A ver que tal 104 de ritmo Creo que el otro era más rápido Creo que el otro tenía 106 91 de defensa Y 76 de físico No tengo ni idea Pero creo que el anterior Robertson era mejor No lo sé Me pueden dar en los comentarios Ustedes que piensan Si era mejor el otro Robertson O si era mejor este Robertson nuevo Y ahora se viene una decisión Muy difícil Ya que se viene un fichaje Se viene un fichaje Pero se va a venir una decisión difícil Al equipo No sé qué voy a hacer Y nos vamos a ir entonces por acá A mi lista de seguimientos Ya que lo tenemos en la mira Vamos a fichar a Sadio Mané En media 93 Ya tenemos al Mané delantero Pero también quiero tener al Mané de MI Quiero tener a los dos Manés Y no sé qué va a pasar con el equipo Así que igualmente lo voy a fichar Para probarlo Para tenerlo Vamos a darle entonces por acá a comprar Y nos cuesta 5.800.000 monedas Confirmar Es el más barato actualmente Yo creo que esta carta puede seguir bajando un poco de precio Y vamos entonces directamente por acá a mis órdenes Que en dos segundos creo que nos lo tienen que dar Porque hay bastantes de estos que están a la venta Así que creo que en segundos nos tienen que dar a esta carta Vamos a ver Listo por acá ya lo tenemos entonces Vamos a darle pedir jugador Y nos gastamos casi que 6 millones fichando esta carta Teniendo entonces a este Sadio Mané Hay dos opciones de formación Tenemos esta de acá Que podríamos hacer lo siguiente Y es sacar a este Mané Meter a Owen Meter a Owen Y tener a Mané Por la banda izquierda En vez de Luis Díaz No sé qué voy a hacer la verdad A ver dónde tengo por acá a Mané No sé si dejar entonces a A Luis Díaz O dejar a Sadio Mané Vamos a filtrar por acá Ya lo tenemos entonces Y en estadísticas creo que Luis Díaz Sigue siendo un poco mejor Sigue siendo un poco mejor Luis Díaz A ver Gana en aceleración Gana en velocidad Mané solamente gana en finalización Yo creo que Luis Díaz es muy superior Luis Díaz es muy superior a Mané Así que no sé qué hacer Me gustaría que me dejaran en los comentarios Con cuál Mané nos quedamos Con cuál Mané nos quedamos Nos quedamos con el Mané delantero O nos quedamos con el Mané DMI Y yo pensaría que lo más lógico Y lo mejor Es quedarnos con el delantero Pues porque nos sirve más En la alineación Que el MI Porque por la banda izquierda Ya tenemos a Luis Díaz Yo creo que es mejor Tener a el MI Pero igual para este partido Para probarlo Vamos a poner por acá Perdón Yo creo que es mejor Quedarnos con el delantero Pero solamente para este partido Para probarlo Vamos a quedarnos por ahí Con el MI Para ver qué tal va Con este equipo entonces Nos vamos a ir a probarlo En un partido de cara a cara A ver qué tal nos va Por acá ya tenemos entonces Rival Estamos en Legendaria 3 Legendario 3 Y ya tenemos entonces Nuestro full Liverpool Solamente falta Que llegue Van Dijk Obviamente no lo va a fichar todavía Porque va a venir un Van Dijk Tots Y el Van Dijk Tots Va a ser mucho mejor Así que tenemos entonces Nuestro full Liverpool Y vamos a ver qué tal nos va Con esos tres nuevos fichajes Alisson Robertson Vamos a poner la cámara Número 3 Para que se vea mejor Toda la cancha Y Sadio Mane Que lo acabamos de fichar De MI Pero yo creo que fue un mal fichaje Porque era mejor El Sadio Que tenemos de delantero Vamos a ver entonces Por acá con este Sadio De MI A ver qué tal nos va Chao papá Nos quitamos a uno Nada La terminamos perdiendo Y nos pitan Una falta Será que le intentamos pegar Al arco desde acá Vamos a ver Nada perdemos con intentarlo Y nada Muy fácil A las manos del portero Estábamos muy lejos Obviamente no No íbamos a hacer mucho daño Le queda entonces A las manos del portero El portero que está haciendo tiempo Desde los primeros minutos Y la manda Al saque de banda A favor de nosotros Sanka entonces El rival Hacemos presión alta Puse ofensiva Desde los primeros minutos Creo que es un partido Que podemos ganar Vamos a ver qué tal nos va Aguantamos entonces Por acá con Fabinho Vamos a aguantar un poco Retrocedemos Tranquilos todos Retrocedemos Robertson llega Perfecto Robertson Bien Nuevo fichaje Bien ahí Robertson Salimos entonces Con Sadio Mané Sadio Mané para Gerard Gerard para Owen Que lo teníamos en la banca Se ganó la titular Para el partido de hoy A ver Sadio Mané Por aquí qué tal Muy bien para Gerard Hacemos para contar con Atacón Una jugadita Entra Mané Lo veo que entra solo Claro que sí Esto es gol de Mané Y adentro entonces En su primer partido Mané pone entonces Su primer gol Y ahí lo tenemos Creo que lo voy a vender La verdad No sé por qué Creo que lo voy a vender Ya que Y me voy a quedar Con el delantero Me gustaría que me ayuden Con esa decisión La verdad no sé qué hacer Pongan en los comentarios Mané Quédate con el MI O quédate con el delantero Lo que ustedes piensen Aguantamos por acá Vamos a ver Aguantamos por acá Tranquilos Perfecto Robertson Muy bien ahí Robertson Excelente Robertson Y el balón que se va Al saque banda Para el rival Aguantamos entonces Tranquilos que tenemos Nuevo fichaje Nuevos fichajes Alisson Muy bien Alisson Excelente Alisson Otra vez Alisson Muy bien Los nuevos fichajes Están funcionando Mané ya hizo gol Robertson está bien Por esa banda Y Alisson está tapando bien Salimos entonces Perfecto Perfecto para Mané Acá se acaba O nos dan el tiempo Nos dan tiempo O no nos dan tiempo A ver A ver A ver Nos vamos Nos vamos Chao papá Ay lo acaban Cuando ya nos íbamos solos Se termina entonces El primer tiempo Ganando 1 a 0 Recuperamos con Henderson Y el árbitro dice que Recuperamos el balón Como falta Y le queda entonces Falta al rival Aguantamos acá Con Alexander Arnold Perfecto Muy bien Henderson Acá Y nos vamos a la contra Cuidado que esta puede ser peligrosa Cuidado que abrimos la banda Para Salah Cuidado que Veo a Mané que corre solo Le queda a Owen Chao papá Chao papá Chao papá Gol de Mané Gol de Mané Gol de Mané Y adentro Owen que se la pone a Mané Para que haga el doblete Pues Mané está debutando En el equipo Hay que acogerlo bien Y le ponemos entonces La asistencia Owen le dice Hágalo usted papá Y Mané con pierna izquierda Pone ya su segundo gol En este partido Y el partido entonces Que esta por finalizar Y creo que nos vamos a llevar La victoria 2 por 0 Finaliza entonces Y ganamos el partido Con dos goles De Sadio Mané Esto sería todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Bastante los fichajes Y las nuevas mejoras En el equipo Déjenme en los comentarios Y nos quedamos con Mané de MI O Mané de delantero Yo pensaría que sería Mucho más inteligente Dejar al Mané delantero Suscríbanse al canal Dejen sus likes Muchas gracias a todos Por ver el video Yo me despido Y nos vemos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!